Arriba, arriba las palmas, arriba, arriba, arriba las palmas Este es el club de mujeres que dañan Vamos, arriba, palmas, arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, arriba, palmas Esa mayor casada, si bien y sudada Heats de coins, si bien y sudada Yo desde mi vecina, de noche se encontraba Habla de mi hermana, a vez de te fuñe Baja ups, contigo, que es una bonita embarazada Ya soy una del día Por él Sobecse del club, siempre salas Solo y no disfruta, que un gren저 o coco Sobecse del club, siempre salas Él es el club, siempre salas con ella no se va a cenar ella es del mundo que le enseña ya con ella no se va a cenar ese día nunca estaba de noche me ganaba de noche me quedaba de noche me quedaba y me lo pasaba y me lo pasaba ni siquiera está de esquina de paseo me quedaba amenaza que se va a la casa de su hermana pero yo ya lo mandé a caso de ir con ella no se va a cenar y me lo pasaba y me lo pasaba Arriba, arriba, arriba las palmas, arriba, arriba, arriba las palmas. Arriba, arriba. Arriba. Arriba, 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 arriba Las mamas están gritando, las de la derecha a la orea Queremos oír las del lado izquierdo, vengan ahorita a la orea Ahora las del lado derecho, las del lado derecho ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Todas las mujeres! Yo soy de todas las mujeres sacanadas 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 ¡Suscríbete al canal!